75 años de Condorito El 6 de agosto de 1949 debuta en las páginas de la revista OK, un personaje mezcla entre un condor y un huaso. Condorito, creación de la historietista René Ríos, Bo Teguir, Pepo. Pepo coincidió con Condorito luego de ver las películas de Disney Saludos, Amigos y Los Tres Caballeros de 1943, donde se caracterizaba a los países latinoamericanos como diferentes personajes de caricatura. Pepo consideraba que el personaje que representaba a Chile no encarnaba el alma nacional, por lo que crea a Condorito, un pícaro cóndor humanizado. Originalmente Condorito tenía un pico alargado, plumaje en el cuello y vestía mante y sombrero de huaso. Con el tiempo sus facciones se fueron afinando y para 1955, fecha de aparición del primer número de su propia revista, el personaje ya tenía su apariencia definitiva. Durante 75 años Condorito ha hecho reír al público latinoamericano, y aunque actualmente no existen las grandes tirajes de sus historietas impresas, sus aventuras han dado el salto a las redes sociales y hasta el cine. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic. Gracias por ver este video, hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!